¿Qué es la imputación de la Unidad Piquetera? Hemos estado imputados con mi compañero Martín, junto a otros compañeros de la Unidad Piquetera, del FOL, del Polo Obrero y hasta del Partido Obrero. Estas imputaciones han llevado a diferentes audiencias. La última, que era la definitiva donde se iba a decidir si íbamos a juicio o no, fue suspendida por acciones que se estaban dando en el propio polo judicial por los trabajadores, por las diferentes situaciones de violencia que se estaban viviendo en el lugar. Obviamente las imputaciones no cesan, no dejan de llegar a diferentes compañeros y la persecución y el hostigamiento de las fuerzas policiales, claramente. Hay un salto en calidad en la justicia y en el Ministerio Público en relación a las causas que tenemos los compañeros y compañeras de la Unidad Piquetera, que consiste en que no solo nos quieren elevar a juicio dichas causas, sino que han involucrado a compañeros y compañeras dirigentes de la izquierda y del Frente de Izquierda, como nuestro compañero Víctor Dávila, estableciendo una clara intencionalidad de no solo perseguir a los luchadores populares, sino también de desarrollar un cercenamiento a las libertades democráticas y de acción de los dirigentes políticos que apoyan estas causas populares. Entendemos que es muy importante desarrollar una gran campaña por el cese y el cierre de las causas, donde todos los luchadores y luchadoras populares nos involucremos, porque si las logramos ganar y cerrar, esto sienta precedente para futuras o posibles persecuciones que hagan a otros compañeros y compañeras. La verdad que la situación es muy grave, porque independientemente de que hoy esté en una situación de potencialidad la causa, está expresando una clara intencionalidad del gobierno de usar la justicia para perseguir a los que luchamos. En relación a cómo se han ido desarrollando las distintas elecciones, nosotros tenemos una caracterización, una visión que consiste en que la irrupción de una fuerza como Miley está expresando que hay un cuestionamiento general a los grandes partidos y que una gran mayoría popular ha podido desarrollar la bronca, la desilusión que tiene con quienes han gobernado, con una fuerza que es reaccionaria a sus necesidades más inmediatas, como el trabajo, el salario, y que no tiene un plan para ir a resolver esos principales problemas. Y que es un proceso muy contradictorio porque estamos en un marco en el cual probablemente una fuerza como la de Miley y el propio Miley puedan ser y llegar a la presidencia de la Argentina en un escenario político donde asumirían un poder con muchas dificultades, porque no tendrían mayoría en el Congreso de la Nación y en el Senado, muchas provincias que no son gobernadas por su fuerza e inclusive un rechazo generalizado de un sector grande del empresario argentino a sus propios planes, como es el plan de dolarización, de liberación de precios y del mercado, lo cual no quiere decir que no lo quiere impulsar y no lo quiere hacer. Nosotros entendemos que en este marco es muy importante que todos los luchadores populares nos unamos en un frente único por los reclamos más inmediatos para poder luchar contra el ajuste de masa que es una de las principales causantes de que hoy una gran parte de la población esté desilusionada con el gobierno y con quienes gobiernan porque sufren las consecuencias de la inflación, de la falta de trabajo, de la devaluación. Entendemos que hay que llamar a votar al frente de izquierda porque es la única fuerza que mantiene una independencia política de estos sectores y que entiende y desarrolla siempre un programa que separa el lado de los reclamos populares. Llamamos a todas las mujeres a movilizar no solamente por el avance derechista y la preocupación que implica un gobierno como es el de mi ley, sino también movilizar y más que nunca levantar las banderas con los reclamos nuestros por el trabajo, por la vivienda, por el derecho a tener un salario igual a la canasta básica para el gobierno de Masa y para el gobierno de Suárez que tiene la provincia con los salarios más pobres de todo el país. Acá necesitamos realmente una unidad para poder discutir y largar y poder desarrollar un plan de lucha, una campaña que realmente nos involucre para poder realmente poder llevar estos reclamos a las calles, volver a tomar las calles, volver a tomar las asambleas como mujeres y diversidades organizadas sin ningún tipo de tregua hacia ningún gobierno. Que podamos realmente tener estos reclamos para el gobierno nacional, para el gobierno provincial y para el avance derechista de mi ley que implica realmente una preocupación grande para el sector de las mujeres y diversidades que hoy en día ya está realmente ajustado con los gobiernos, con las políticas de gobierno y del Fondo Monetario Internacional. Nosotros entendemos que el ajuste y un posible gobierno de derecha de mi ley y que ya se consolidó acá en la provincia como Cornejo, obviamente implica un reforzamiento de las fuerzas represivas y de la política represiva porque esto es compartido por todos los gobernadores y por las fuerzas que están gobernando porque hay un plan y un eje ordenador en la Argentina y que involucra también a las provincias que es seguir el plan de ajuste que reclama el Fondo Monetario Internacional y eso se impulsa y se lleva adelante estableciendo la quiebra de cualquier tipo de resistencia que llegase a existir. Entendemos que es muy importante rechazar en todos los planos el ajuste y obviamente cualquier política represiva porque se están planteando cosas que son una aberración como por ejemplo un posible indulto a los genocidas de la última dictadura militar como plantea el propio Milley o un embellecimiento de las fuerzas represivas como se hace acá en la provincia donde se festeja cuando hay presos ilegalmente como fueron los compañeros y compañeras de la unidad piquetera acá en la provincia. Y bueno, entendemos que esto hay que salir enfrentando de manera urgente como planteaba Lorena, con asambleas, con un frente común porque es la preparación que tenemos para no solo luchar contra el ajuste sino también para cualquier tipo de escenario que se pueda presentar de cara a lo que sean los próximos gobiernos que vayan a asumir después del día de diciembre.